Es mi noche, tu eres mi tenso Tienes suerte, hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas, te tengo temblando Por un beso me derrito Ya me estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby, sacate un poquito Sube al base Me encanta que le subas el base Sube al base Me encanta que le subas el base Sube al base Me encanta que le subas el base Sube al base